A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2024, la administración de Joe Biden sigue haciéndole lobby en el Congreso para que el expresidente Donald Trump sea imputado por cualquier motivo, ya sea por los hechos del Capitolio o por los documentos clasificados encontrados en su casa. Por su parte, el magnate ha advertido que todo se trata de una maniobra para marginarlo políticamente, de evitar que se postule para presidente. Pero la situación pica y se extiende por la última recomendación del Comité Legislativo que lleva el caso de la toma del Capitolio. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las conclusiones del Comité Legislativo que investigó la incidencia de Donald Trump en el asalto al Capitolio en el 2021 desencadenaron un efecto dominó de opiniones en todos los sectores de la vida pública en territorio estadounidense. Este comité ha recomendado al Departamento de Justicia imputar al expresidente Donald Trump por cuatro delitos. La comisión considera que el propósito y objetivo obvio del plan de magnate era obstruir, influir e impedir la transferencia legal del poder en el país. Ante esta noticia, el expresidente aseveró lo siguiente. Lo que no me mata me hace más fuerte. Al tiempo que increpó esta decisión, dejando entrever que los procesos en su contra están viciados por el actual mandatario de la Casa Blanca. Los cargos recomendados, entre los cuales está el de obstruir procedimientos, incitar la insurrección, conspiración para defraudar al gobierno federal y realizar declaraciones falsas, fueron el inicio de una jornada llena de opiniones de respaldo y de rechazo a la decisión. Se debe tener claro que estas recomendaciones del comité no tienen efectos jurídicos, pero las redes sociales y las declaraciones públicas fueron la arena política donde tanto republicanos, demócratas e incluso los medios de comunicación estadounidenses mostraron su criterio con respecto a Trump. Dentro de los miembros del comité, varios de sus integrantes expusieron los argumentos que condujeron a tomar dicha decisión. Por ejemplo, Jamie Ruskin, del Partido Demócrata, expuso que Trump tenía la intención de interrumpir la transición pacífica del poder bajo nuestra Constitución. Pero para Trump, todo este asunto no es más que un juicio político de aquellos que quieren acabar con su reputación. Ya este guión para anular políticamente a una figura se ha visto, no solo dentro del gobierno estadounidense, sino en contra de mandatarios en el mundo. Por ello, el millonario político ha dicho lo siguiente, Estas personas no entienden que cuando me persiguen las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece. Y es que sus seguidores atienden cualquier llamado que realice Trump para defenderlo. Por su parte, Joe Biden calificó las actuaciones de Trump en enero como un atentado contra la democracia y aseguró lo siguiente. Por primera vez en la historia, un presidente no solo perdió una elección, sino que trató de evitar la transferencia pacífica del poder. Por su parte, Trump manifestó que los cargos que se le presentan en su contra son falsos. Para él, las acusaciones fueron hechas por parte de un comité inselecto y tiene como motivo principal torpedear su carrera presidencial en el 2024, que ya hizo oficial. En su versión de los hechos, Trump manifestó mediante Trust Social que los cargos ya han sido presentados y expresó lo siguiente, Todo este asunto de procesarme es como lo fue un juicio político, un intento partidista de imaginarme a mí y al partido republicano. Pese a que las recomendaciones no establecen ninguna obligación para la justicia de presentar cargos contra Trump, marca un precedente en la historia estadounidense y podrían significar una presión para el Departamento de Justicia. La comisión ha votado en una sesión pública final sobre la presentación de cargos penales basándose en una larga investigación. Sin embargo, el informe final de la comisión no será publicado hasta dentro de varios días. Para completar las acciones en contra de Trump, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, aseguró que los actos del expresidente Donald Trump durante el asalto al Capitolio encajan bastante con la descripción del delito de insurrección tipificado en las leyes estadounidenses. Lo difícil para el expresidente es que algunos de los miembros del partido republicano han cedido a las presiones de los demócratas que lo quieren inculpar para inhabilitarlo políticamente y así no participar en el proceso electoral del 2024. Es evidente que hay un juego de intereses dentro de la arena bipartidista estadounidense y ésta podría estar confabulando para acordar unas elecciones sin Trump, llevando a la luz a otros actores políticos un poco más aceptados por todos los sectores económicos del país. Sin embargo, el Departamento de Justicia está llevando a cabo su propia investigación por separado y, como resultado, cientos de personas ya se han declarado culpables, lo que podría incidir en abrir un proceso jurídico vinculante contra Trump. Durante mucho tiempo, el expresidente Trump ha denunciado que la totalidad de las investigaciones penales y civiles en su contra forman parte de una cacería de brujas de los demócratas, cuyo objetivo final es bloquear su regreso al poder. El informe fue votado por siete demócratas y dos republicanos abiertamente anti-Trump, lo que posiblemente hará poco para contrarrestar las afirmaciones del expresidente, sino que las reforzará ya con evidencias. Si Trump fuera declarado culpable de los delitos por los que el comité lo acusó, podría enfrentar multas considerables, más de 10 años de prisión y se le prohibiría postularse para un cargo político en el futuro. El Congreso no tiene la capacidad de acusar a Trump de ninguno de los delitos federales enumerados. Ese poder está únicamente en manos del Departamento de Justicia estadounidense, que forma parte del gobierno del presidente Joe Biden. Pero la cacería de brujas ya tiene meses y un gran jurado, convocado por abogados federales, ya emitió citaciones a docenas de funcionarios de la administración y la campaña de Trump y solicitó muchos documentos de la administración Trump ya revisado por el comité del Congreso. Ya todo está sobre la mesa y el 2023 será decisivo para que los demócratas usen todas sus armas para impedir unas elecciones con Donald Trump como candidato. Mientras tanto, el exmandatario sigue siendo víctima de su propio sistema injerencista. Así como a través de los años el gobierno estadounidense ha generado escenarios para acabar políticamente a cualquier mandatario del mundo que no gire en torno a sus intereses económicos, ahora lo están aplicando a lo interno y le están creando un expediente a Donald Trump porque éste no apoya los intereses de quienes están ahora manejando los hilos de Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, miro de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el que al